Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Ha terminado ya la clasificación del Gran Premio de Mónaco, que falta de ver lo que suceda mañana en carrera, suele ser siempre el plato fuerte del Gran Premio de Mónaco. Y no ha decepcionado, hemos tenido muchísima tensión desde el primer segundo, muy poquitas décimas, centésimas e incluso milésimas, te dejaban fuera o dentro de según qué sesión. Además hemos vivido alguna sorpresa que tiene que hacer pensar a una escudería y a un conjunto en concreto y una escudería que pintaba como la favorita y que finalmente se ha destapado y ha conseguido una pole espectacular. Porque baten el récord, baten el récord que tenía el año pasado Rillardo y no solamente que lo baten, lo baten en siete décimas. Qué locura en un circuito como Mónaco tan corto, con tan poco tiempo, que se bata en siete décimas la pole del año anterior. No hay que decir que este es el récord, que esta es la vuelta más rápida que se ha dado nunca en Mónaco y la ha conseguido el que siempre, o casi siempre, cuando llega el momento decisivo, cuando llega la vuelta decisiva, aparece y destroza los cronos, que ha sido Luis Hamilton. Hamilton ha conseguido una nueva pole, después de no haber estado todo el fin de semana muy entonado, ha aparecido en el momento en el que siempre se le espera en la última vuelta de la clasificación. Una pole que parecía tener botas en la mano, se sentía muy cómodo con el monoplaza desde el primer segundo, pero ha llegado Hamilton con ese último intento y se la ha quitado. Han estado los dos a nada, poquitas milésimas, pocas centésimas. Y en ese último intento donde se han destacado del resto con absoluta claridad. Y si es que esta mañana parecía que todo se estaba igualando, parecía que todo se igualaba, ha llegado esta clasificación y Mercedes ha vuelto a sacar el martillo, no solo con Hamilton, sino con ambos pilotos. Además, las otras escuderías se han encargado de limitar también esas opciones. Vamos a pasar con Red Bull, que Verstappen está sumamente contento con esa tercera posición, porque han tenido algunos problemas, sobre todo durante esa Q3, y es una pena, porque podían haber quedado más cerca de los Mercedes, no para quitarle esa posición. Eso estaba muy claro, parecía así. Pero sí, para poner algo ahí en riesgo, estar ahí más cerquita, que el Red Bull aquí funciona y funciona bastante bien. Como está también Pierre Gasly, que no se ha quedado muy lejos de su compañero de equipo, creo que es la vez que más cerca queda, ha quedado quinto a cuatro décimas, a unas cuatro décimas justamente de Verstappen, lo cual está bastante bien, y él es la distancia más corta de toda la temporada, poquito a poco parece que Gasly se va encontrando a sí mismo, coincidiendo con una mejor versión del Red Bull que aquí, mañana en carrera, lástima que no se pueda adelantar, siempre teniendo en cuenta que Red Bull funciona mejor en carrera que en clasificación, podría estar ahí más cerca de Mercedes, pero claro, ya sabemos cómo son las carreras, aunque luego iremos con la previa, que puede haber alguna sorpresilla que otra. Y ahora vamos con los que parecían en la sesión de Libres 3 que habían despertado, que habían encontrado el camino, sobre todo con un hombre, con Charles Leclerc, que había hecho el tiempo más rápido en esa tercera sesión de Libres, pero que ha llegado a la clasificación y ellos mismos se encargan de pegarse un tiro en la pierna. Y es que Leclerc ha sido la sorpresa negativa del día, la sorpresa negativa, bueno, ha sido Ferrari, en general, porque Leclerc se ha quedado en la Q1, y no por falta de ritmo, no por falta de nada, sino porque no han sacado a Leclerc a hacer un intento más en esa Q1. Bueno, creían que el tiempo era suficiente, el que había hecho en el primer intento, no había sido una buena vuelta, había tenido algo de tráfico, pero pensaban, decían, bueno, el tiempo creemos que va a ser el adecuado. Leclerc, cuando faltaban tres minutos, había preguntado si iban a salir, que es que él pensaba que a lo mejor no daba suficiente. Y dice que es que ni le han contestado en Ferrari. Y cuando ya quedaba un minuto, entonces ya se dan cuenta de que no era suficiente, de que tenían que volver a salir, pero ya era demasiado tarde, para volver a salir a pista y poder hacer una vuelta que le colocara en la Q2. Fiasco absoluto de Ferrari, y esto, en una escudería que es actualmente la más grande en toda la historia de la Fórmula 1, es algo que no se puede permitir. Es impermisible que Ferrari a estas alturas tenga errores de principiante, tenga errores como McLaren en la IndyCar, tenga errores que dices tú, es que esto es imposible que le pueda suceder a una escudería como Ferrari. Y es que siempre les pasa a ellos, si les digo, bueno, es que le pasa a veces a Mercedes, a veces a Red Bull, otras veces a Al, no, pero es que coincide en que siempre tenemos que hablar de lo mismo con Ferrari, que comete errores de principiante, errores que no comete ni el equipo Haas, que es el que menos lleva en toda la parrilla. Y es algo muy grave, y es algo que debe hacer pensar en la escudería, de si están haciendo las cosas bien, o de quién es el responsable de tomar este tipo de decisiones. Ya hemos visto algunas la temporada pasada, como la del Gran Premio de Japón, el tema de los neumáticos intermedios, el tema de los neumáticos de seco, y muchísimas más, infinidad más, que seguramente os acordaréis vosotros. Pero tiene, es que seguramente era el piloto en que mejor forma se encontraba este fin de semana, al menos ha sido demostrado esta mañana, y quitas toda opción de poder luchar por algo, algo medianamente decente. Y al final han quedado tanto detrás de Mercedes, como detrás de Red Bull, como se preveía con Sebastian Vettel. Y el caso de Leclerc, que además corría en su carrera de casa, y que está profundamente triste y profundamente decepcionado con Ferrari. Una pena, pensábamos, antes de empezar la temporada, ¿va a estar preparado Leclerc para pilotar un Ferrari? Pues puede ser que Ferrari no esté preparado para un piloto como Leclerc, y Sebastian Vettel, pues también yo creo que hay un poco que reflexionar, porque la clasificación, sí que es cierto que el coche, tampoco parecía ser el más rápido, eso está claro, ni con Vettel, ni con Leclerc, pero Vettel ha cometido un error en la sesión de libre estrés, y otro error en su vuelta decisiva de la Q3. Algo que un 4 veces campeón del mundo tampoco se debe permitir. Estamos en Mónago, estamos en un lugar donde el piloto cuenta, y donde el piloto tiene que estar 100% concentrado, en intentar sacar lo máximo del coche. Y Vettel no lo ha podido hacer, tampoco podía haber conseguido muchísimo más, pero sí al menos para haberse intentado colocar por delante de Max Verstappen. Yo creo que hubiera tenido esa oportunidad de estar cerca o de estar delante de Verstappen, pero al final no ha sido así, ha cometido un error, ha tocado con las protecciones y no ha podido mejorar ese tiempo. Jornada de reflexión, jornada, que como he dicho en Twitter, va a haber muchos truenos, se preveía lluvia, pero finalmente no ha llegado, pero en Maranero seguramente sí que van a haber truenos, y de los gordos. Pueden haber consecuencias, y mañana la situación no cambia, que está muy complicada con Leclerc partiendo tan atrás. Lo realizaremos en la previa a la carrera. Y ya el resto, porque tenemos nombres propios, pilotazos, pilotos que han sacado su casta, pilotos que han sacado su buen hacer, pilotazos como Ricciardo. Ricciardo que el año pasado gana aquí, hoy no tiene un coche para ganar, mañana no va a tener un coche para ganar, pero sí para conseguir ser el séptimo clasificado. El séptimo, con un Renault, aquí yo antes de comenzar el fin de semana, yo esperaba que Renault funcionara bien, pero el Renault no funcionara bien, el que ha funcionado bien ha sido Ricciardo. Hülkenberg no ha podido pasar de la undécima posición, que no está mal del todo, tampoco es una catástrofe, pero con lo que esperamos de Renault, era mucho más lo que esperamos, al menos este fin de semana que se colaran los dos en la Q3, pero tampoco ha podido ser así, y Ricciardo ha salvado una vez más los muebles de Renault, un circuito que se da las mil maravillas, y que lo ha demostrado. Bueno, Renault ni tan mal, ni tan mal para lo que hemos visto en los últimos grandes premios. Sexto, Kevin Magnussen, décimo tercero, Grosjean. Magnussen que ha sacado el máximo del equipo Haas, el máximo que tenía, y se ha quedado, es que se ha quedado a una décima del Red Bull de Gasly, y a dos décimas, a menos de dos décimas del tiempo de Sebastian Vettel, poco más, y adelanta al Ferrari. Eso te dice también los problemas que ha tenido Ferrari este fin de semana, y sobre todo el caso de Sebastian Vettel, pero muy bien Magnussen en un circuito de piloto, que saca también a reducir el talento que tiene, a pesar de que a veces se le pueda ir un poquito la pinza. El equipo Haas viene en clasificación, veremos mañana que suelen sufrir mucho en carrera. Y pasando también a otros de los pilotos, también equipo en general, Storos Rosso, cómo funcionan los Storos Rosso en esta clasificación. Octavo, Daniel Kiviat, décimo, Alexander Albon, los dos. Albon parecía más fuerte en los entrenamientos libres, espero que Kiviat ha sacado toda su experiencia en este circuito, y ha logrado quedar por delante de su compañero de equipo, pero chapó por los dos, chapó por Toros Rosso por colocarse ahí, ya antes del fin de semana, esperábamos que el Toros Rosso funcionara bien, y lo han demostrado durante esta clasificación, han funcionado tremendamente bien. Por cierto, hay una investigación pendiente con Pierre Gasly, así que veremos si sí o si no, lo analizaremos luego en la previa a la carrera, y veremos cuál ha sido finalmente su resolución por entorpecer a uno de los Haas, lo que podría afectar a diversos pilotos. El caso de Carlos Sainz, es otro de los pilotos del día, porque McLaren estaba ahí en el límite, en el sí pero no, en el sí pero no de pasar, que bueno, que no está mal, porque es un circuito que se le ha adaptado mal a lo que es el MCL 34, y que esté ahí, que esté al borde de la Q3 con ambos pilotos, que con uno de ellos haya conseguido pasar a la Q3, además Carlos Sainz, que no pudo ni rodar en los libres uno, yo creo que tiene bastante mérito, y ha conseguido esta novena posición. Lando Norris ha quedado decimosegundo, lo cual no está mal, yo creo que el resultado en general no está mal para McLaren, ni se pueden ir contentos, porque este circuito no les viene nada bien, por ejemplo, en Canadá sí que espero una versión muy muy buena del McLaren, y sí que los espero muy fuertes. De los demás, hablar de los Alfa Romeo Racing, que veíamos en los entrenamientos libres que nos sorprendía un poquito el ritmo que estaban teniendo, y aquí sí que hemos visto más lo que esperábamos antes del fin de semana. Raikkonen en decimocuarto, en su gran premio número 300, el pobre no lo va a poder celebrar de la mejor manera, aunque tampoco quería celebrarlo, y su compañero de equipo justo detrás, decimoquinto, no hay más en el Alfa Romeo Racing, y en el día de hoy han estado más fuertes otros equipos que ellos, simplemente el Alfa Romeo no ha tenido hoy el ritmo suficiente. Y luego ya los últimos dos equipos, tenemos a los dos, Racing Point, decimos séptimo, Sergio Pérez, decimo octavo, Lance Stroll, que no han estado, han intentado volver atrás, han intentado poner la suspensión que tuvieron antes del gran premio de España para ver si este era el problema, por qué estaban rodando tan lentos en estos dos últimos grandes premios, pero lo cierto es que necesitan ese nuevo coche, y lo necesita con urgencia para poder rendir en este tipo de circuitos. En Canadá también estarán súper fuertes, eso seguro, pero necesitan un coche a la altura de lo que ahora mismo representa o quiere representar Racing Point con esa llegada del dinero del Lawrence Stroll. Todavía están arrastrando el coche del año pasado y la involución que tuvo. Y ya por último, Williams, que ha quedado último, Robert Kubica, décimo noveno, George Russell, no hay una diferencia muy grande entre ambos pilotos y es algo que me pone bastante contento, además en los tentamentos Libre 3, por ejemplo, ha estado por delante Kubica y en un circuito como Monaco que Kubica esté por delante en los tentamentos Libre 3, en esta clasificación por detrás, pero no muy lejos, yo creo que es una buena muestra de que Kubica está preparado o al menos parece así para continuar en Fórmula 1 o al menos para rodar en un Fórmula 1. La discapacidad que tiene no le está afectando para mal en su rodaje o al menos no le está limitando en exceso, está cerca en un circuito como Monaco que es el más complicado seguramente de toda la temporada, así que bien por Kubica, muy bien también por George Russell haciendo su trabajo una vez más, pero no hay más, no hay más en el Williams que aquí está sufriendo demasiado, está sufriendo pilotos que han mostrado su talento, que han brillado con luz propia y un equipo que es Ferrari que va a tener que pensar y seriamente para mañana y no solo para mañana, sino para el resto de la temporada y para el futuro. Dejadme en los comentarios qué opináis, luego analizaremos todo en la previa a la carrera porque hay algunas cosas que analizar, algunas cosas que podrían llegar mañana que hoy no han estado, dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.